Pamela no da su bendición a esto que has hecho, pero ella dice que cada uno es dueño de sus actos. Pero claro, o sea, está bien, o sea, es como, yo no opino de otra persona, no opino de la madre de mi hija por respeto, y me imagino que ella tampoco va a opinar de mí. Ella en sus conciertos se mandó indirectas, ¿no? Como diciendo que tú has tenido una chica en cada provincia, que la has engañado a nivel nacional y todo. Sí, sí, a mí eso me dio mucha pena cuando la escuché, ¿no? La verdad. ¿Cierto? No, me da mucha pena que lo cuente, que lo use como parte del show que ella hace, pero cada uno hace el tipo de show que quiere hacer en escenario, pero no significa que todo el mundo tenga que pensar como uno. Si yo no, yo no lo haría, yo no hablaría de su vida cuando pasó, todo lo que pasó, no di un solo comentario porque es su vida personal y no tengo por qué meterme, además que la madre de mi hija, por respeto, la madre de mi hija no lo haría. No estoy diciendo con eso que espero lo mismo. Sería genial que igual no opine mi vida porque es mi vida y no tendría por qué hablar del padre de su hija, pero si no piensa igual que yo, eso depende de cada persona, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Que Pamela Franco siempre manda indirectas a diario en su TikTok o en su plataforma? No, no, no. ¿Por qué crees que lo haces? No, no te podría decir. ¿Odio, despecho, qué? No te podría decir porque es decisión de cada uno, yo tengo la manera de pensar y ya tiene la suya, ¿no? No te podría decir. Cristian, Cristian, dice que el tramposo no cambia, solo descansa, dice. Claro. ¿Qué te puede decir? Son comentarios y son dichos que inventaron las personas, entonces vamos a ver. De repente es un periodo de ventana que vas a estar tú ahí para, por el luego, romperle la ilusión nuevamente a Carla. Escúchame, ella no ha estado en la entrevista anterior, ella no se va a preguntar lo mismo. Rafael Fernández dijo que esto era real, ya, él sabía que esto era real. Cristian, ¿qué opinas sobre él, Rafael? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver un segundo, a ver un segundo, a ver un segundo, eso no lo sabía. A ver un segundo, mira. O sea, ella debe tener de separar y divorciar dos años y medio por ahí, ya, son dos años y medio, ¿ok? Y, o sea, es el colmo, o sea, que si ha lanzado algo así me parece cobarde, espero que no, porque yo he hablado con él, correcto, en su momento, cuando salió a hablar de mis hijos y los demás, él sabe que yo hablé directamente con él y tengo esa conversación grabada perfectamente porque sabría que por ahí podía salir algo, por si acaso. Y me parece cobarde que dé insinuaciones de lo que él tenía en su imaginación. Porque yo lo dije, y eso fue cierto, lo dije claramente, yo en dos años, vi a Carla cinco veces, en dos años, cinco veces, y yo no me metí en su relación, ni opiné si era bien o no, porque yo tenía relación con mi nana y veía por mi nana a mi hijo. Mientras que yo veía a mi hijo, todo estaba perfecto, o veía a mis hijos, todo estaba perfecto. Le dije, entonces, yo, si la vi cinco, cuatro, tres veces, no importa, pero yo respeté todo momento. Pero el tema, ya con sus asociaciones, y que lo diga, o sea, cuando con la justa la miraba y la veía, en dos años y medio de comentarios como esto, me parece una cobardía de hombre. Ojo, te voy a decir una cosa y lo escuché, y me acordé, ahorita que he hablado contigo, me acabo de acordar algo. Ojo con eso. Una vez, dijeron en televisión, a nivel nacional, dijeron, ojo, yo no soy tu amigo, ¿ah? Yo no soy tu amigo y no tengo por qué guardarte secretos. Ojo con eso, por favor. Ahora sí que, no te estés, o sea, ya estás hace dos años y tanto fuera de esto, no te busques problemas donde no hay, vive tu vida tranquilo, ¿me entiendes? Porque, o sea, no te ganes problemas por las puras. ¿Lo llamarías para hablarle hombre a hombre? Yo ya lo hice en su momento. Oficializa a Carla para que mates el gusano una vez. Otro vez, otro vez. No voy a, no voy a, tranquilo, tranquilo. Ya no, ya no. Cristian, que Carla no te cante la de Olga Tañón. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, carazona. No me tiene nada. Por favor. No, 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 no.